¡Eeeeh! ¡Carletos! Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasa, primo? ¿Pues qué tienes pensado? Robar Oye, ¿tú tienes una pipa de sobra? Solo tengo una ¡Prrr! A mí me hace falta una, tío ¡Monta! ¡Fua! ¡Vaya coche, hijo de puta! ¿Tú cuánto cuáles? 1500 euros Ah, puta barato Dame dos A ver, entonces, ¿qué decías? Yo quiero escaparme en un coche Usted está en la polla de escaparme en moto Mira el puto Horacio Eh... ¿Rogelio? A ver... No sé qué ha pasado, la verdad Horacio Dime, dime Soy yo mi vista Que de repente estaba así De repente así Que estaba así Espere Horacio, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, sí, estamos atendiendo una llamada ¿Cuánto tiempo, y? Sí, sí, mucho tiempo Espérate, ¿dónde está...? No estaba ahí El antecedente se está ahí a tres ¡Chao! ¡Chao, chao! Que vaya bien Eh... vamos a casa a coger vendas Y vamos a robar Tengo ganas de robar con el coche, tío Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Sacar objeto ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Si tú manchame los pantalones blancos ¡Gil... ¡Gilipolles! Bueno, vaya, que jica de mierda Bueno, que jica de mierda Bueno, siempre se tira al suelo, oi, tío ¡Eh! ¡Hola, Burik! ¿Pero qué haces con eso en la espalda, niña? Acabo de comprarlo, bro 80k que nos van a dar más de 160 mil Si es que soy el rey de los negocios de las armas ¿Tú qué? ¿Cómo estás? Yo iba a robar una cocina ¿Eh? Te apuntes Un te quiero falso y luego nos gritamos Tú eres mi tu ansia y tú eres mi reclamo Dale Un mundo difícil de vida intensa Y la cosa intensa que se actúa se piensa y no compensa No, 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 no Año 2007 Año 2007 ¿Cómo te quiero, Roger? Mundo difícil de vida intensa Aquí la cosa española se presta y no compensa Vale, perfecto, pues ya tenemos una micro más y otra fama Bueno, yo me voy a hacer un Badulaki Dale, hermano, yo voy a pagar al pib ¡Añame con eso! ¿Hacer un Badulaki? ¿Con eso lo puedes? Si ¿No? Si Te van a venir y te van a revistar Guarda eso Si Era brominje Yo no tengo ni pistole A ver, ¿te apuntas a un Badulaki? Es que estoy hasta la polla de escapar, Mille No puedo, tengo que pagarle a este Y tengo que ir a conseguir otras armas ¡Chao! Estoy full negocio Venga, yo voy a full negociar también Venga, hermano Vamos a cambiarnos de ropa Esta, ¿qué es lo que? Con ¿qué es lo que? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Madre mía, estar con el sorbo te ha cambiado la voz Sí, es que se me puso así un poco coruña, ¿sabes? Se te puso un poco... Escuche ¿Todo bien? Vale, escúchame, ¿dónde estés? Vamos, pues escúchame una cosilla Vamos a violar a un policía Escúchame, voy a buscarte ahora No, ni llamadas ni llamados, estoy en garaje central ¿Qué pasó? ¿Qué haces con ese coche de Iron Man? ¡Ahhh! ¿Quieres aparcar, primo, me tienes que enseñar? ¡Ahhh! También ¡Eres gilipollas! Llévame ahí a una tienda ¡Que voy a un payaso! ¡Payaso eres un largo reto! Anda, calla, chorbo, que ya eres de la coruña ¡Me cago en Dios! ¡No, pero soy de la SL! ¿Pero dónde me das con esas pinturas? ¿Cómo has dicho? ¿Qué? ¿Eres de la SL? ¡No! ¿Eres desabandono? ¿Qué bande? De la SL ¿Qué es ese? Primo, no me ocultes cosas que te lo veo en la cara ¿Qué cara? Sí, voy tapado Pero tienes... Te lo veo en la calva Bájate el coche Se te hace una arrugade más ¿Por qué? Bájate el coche ahora mismo No Pues no vuelvas a repetir eso ¿El qué? Que me ves en la calva arrugada ¿Tienes pistoliña o qué? No tengo nada Joder ¿Pero tú crees que esto va a salir bien? Hombre, ya llevo 6 o 7 badulakis Pero el policía que consigamos el dinero va para mí también, ¿eh? No me hagas el lío A ver, ven Me haces el lío todos los días Y espero que sume puntos para... Para lo que... Para la sociedad Sí, casi entras Para la sociedad limitada ¿Casi entras? ¿Con que sí estás? Mentiroso Me cago en tu puta madre He dicho que yo no estoy He dicho que casi entramos, dije Me cago en tu puta madre No, pero escúchame Tú tienes que hacerlo bien, si no Bueno, pues ya está Poco a poco Que no me quiere el Freddy ahí Freddy me da... Lo tengo asco Pero que no hay nada Que no es... Que somos un grupiño Pero es que sin más Bueno, pues yo ayudé a matar al Trujillo Estuve en todas las reuniones ¿Pero qué tiene que ver eso? Si eso lo planeé yo De matar al Trujillo Bueno, que sí No, 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 no ¡Aaah! ¡Es normal! ¡Eh! ¡Chau! Máscara arriba, cabrón ¡Qué cajo, indios! Que eres tonto ¿Qué te ha pasado? Con el coche Te no escapamos ni de coña Vicedaño y un hombro Tú aparcas abajo Y yo cuando te veo entrar, bajo Venga Dale Entra rápido De un es Mierda, 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 mierda Mierda Yo me voy a cargar a todo Dios aquí Míralo ahí el cabrón Eh, eh, eh La poli, la poli Tengo que matarnos Cuando se quede quieto Cuando se quede quieto Pero por qué Pero qué mierda Si le disparé en la cabeza Tío Pues de puta madre Viste Bueno, que no muere Ese pavo El intendente ¿Qué hago yo ahora, tío? Me voy pa... Me voy pa... Como me pillen Me voy a tomar por culo Tengo miedo Tengo miedo Pero qué cojones Ah, llevan chaleco, tío Llevan chaleco, tío Joey, necesito que vengas ¿Dónde estás? Ven Hay dos policías Necesito que... Ayuda Estoy en un tejado Está el intendente disparándome Por favor Mamá A ver, voy a tratarlo Pero no tengo ni arma encima, cabrón Pues vete a por algo Que me meten pa perpetuo Si no Voy a por un arma ¿Qué pasa? Dios Pero por qué no se mueren, tío Joey, ¿sabes la parte de atrás? La parte de atrás La parte de atrás, hay justo un policía, solo Si lo matas y bajo rápido, nos vamos La parte de atrás, la parte de arriba de Valdolaki Pua, tienes una liada aquí Te veo, te veo en la moto, mira pa'l tejado ¿Me ves? ¿Moto naranja? ¿Me ves? No, moto negra No, yo tengo una moto naranja ahora mismo Te mando ubicación otra vez Vale ¡Suscríbete! Fueron a poner un helicóptero fijo Míralos, míralos 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 Perfecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Madre mía, 10 tíos para esto. Voy a llamar al Freddy para organizar el entierro. Señor Segimundo, ¿puedo bajar, por favor? Maderos, hijos de puta. Paola, escucha radio momento, que te estoy hablando, coño. No, contra la pared, por favor. Ahora vengo. Paola, escúchame, antes de que haga nada. Paola. Arriba las manos. Paola, estoy enamorado de ti. Paola, ¿te acuerdas cuando te querías suicidar y te salvé la vida, no? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Pues piensa en todo, ¿no? Piensa en todo. Cuando tú estabas a punto de suicidarte, yo te salvé la vida. Levantenme las manos, por favor. Yo solo te salvé la vida, yo solo. Y me lo amas. Y tú ahora me vas a matar, tú misma me vas a matar. No, no le voy a matar, no le voy a matar. Solamente le pido que me lo amas. Sí, me vas a matar, metiéndome aquí me vas a matar. Mire, yo no sé lo posible porque no le meto mucho tiempo. Te salvé. Mire, mire, Rogelio, yo le comento cómo es la situación. Yo soy la gente más buena y flexible de toda la malla. Paola. Sí. Si viene un compañero mío, te va a meter un montón de multas más, aparte de la multa que es la que hay que ponerte. Yo estoy siendo buena con vos, entonces, por favor, respetame. ¿Qué? Dame el DNI, por favor. Hostia. ¿Qué necesita? Paola. Por favor. Aquí tienes un multa, señor. En total son 40.000 euros y 40 meses de prisión. Primo, está escuchándote toda la policía. Eso no se jodan a la gran puta a todos. Que vais a por los, vais a por el fuego. Primo, aguanta. Me voy, primo. Esto viejo de mierda, asqueroso. No va a Perpetua. ¿Cómo voy a Perpetua? Y eso es lo que te dije, que por qué iría a Perpetua. No va a Perpetua, va a Federal. Y bueno, te estaba preguntando si iba a Federal y no me respondiste, me respondiste cualquier cosa. Me dijo que me iba a Perpetua. Te he dicho que va a Federal, que no es lo mismo que a Perpetua. No, pero yo te estaba preguntando, no te pregunté. ¿Me estás levantando la voz? No, no te estoy levantando la voz. Te está levantando las manos. Vas bajando la puta. Dios. Eso sí, no vas a Perpetua, pero estás a punto. Dios. No, no va a Perpetua. No, no... Gracias.